El tiempo es realmente tirano, se nos han ido este día y medio a una velocidad increíble. Ha sido un congreso realmente intenso, y ha llegado el momento de sacar al menos algunas conclusiones, de dejarnos con algunos mensajes. Así que voy a llamar aquí al escenario a Adolfo Borrero, a Enrique Martínez y a Paco Martín, para que de alguna manera con ellos logremos cerrar este... Personalmente yo tengo que decir que a mí lo que me ha impactado muchísimo ha sido que hemos vivido el conocimiento, se ha trasladado en este escenario a través de muchísimas emociones. Muchísimas. Y después tengo también que decir que se ha trasladado a través de casos de uso muy importantes y sobre todo poniendo en relieve el gran trabajo que están haciendo las pequeñas poblaciones. Increíble. El 80% de los casos de uso que hemos contado aquí, pequeñas poblaciones, que son las que realmente están construyendo el sector turístico aquí en España. Adolfo, vamos a las conclusiones. Bueno, lo primero es agradecer de nuevo la oportunidad que hemos tenido desde AMETIC de colaborar con este evento, con la Junta de Extremadura, con la Dirección de Turismo de la Junta y evidentemente coincidir de nuevo con Conseje y Tour, que para nosotros es un honor. Me voy a ir muy contento, tremendamente contento. Ya me salí muy contento el año pasado, a principios de diciembre, pero es que me voy más contento todavía. O sea, la jornada de ayer fue buenísima, como comenté ayer el nivel de ponente tremendo. Hoy se ha superado por muchos aspectos, ¿no? O sea, coincidimos en que ha habido... O sea, que ayer fue top y hoy super top. Hoy super top. Hoy ha sido ya tremendo, ¿no? Para nosotros como asociación del mundo de la tecnología, de nuevo nos hemos visto bien reflejados en esta jornada. Quiero agradecer a los moderadores de AMETIC, los más directos, ¿no? Como Emilio, como John Mora, que se han tenido que ir, que han hecho una labor genial. O también a Sergio, ¿no? De Tech Friendly, que la verdad ha conducido la mesa muy bien, ¿no? Siempre bajo el control y supervisión de Manuel, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Lo hace muy bien y la verdad que acabamos siempre a tiempo, ¿no? En todos los eventos que hacemos. Las materias que hemos tratado, muchas de ellas han sido nuevas. La gestión del tema del astroturismo y las derivadas. O sea, también tecnológicas, porque esto tiene mucho de networking y cuando nos reunimos aquí no son solamente las mesas. Son todas las conversaciones en los cafés, en la cena, creo. Y de ahí han salido cosas tremendamente interesantes. Más allá, ¿no? De las propias ponencias. Como, por ejemplo, aplicaciones para la biodiversidad, comentarios con Javier Parra que hemos tenido, que pueden ir mucho más de otras de las mesas también tremendamente interesantes, con pequeñas empresas localizadas también en entornos rurales que hemos visto que son una potencia, ¿no? Y cómo el turismo al final está siendo de driver para la fijación de población o atracción de riqueza en definitiva. El caso de Taramundi. Genial, ¿no? Es decir, como una pequeña población con unas necesidades tremendas ha conseguido aglutinar y ser, además, pionero en todo el tema del turismo rural, que es un eje de este evento. Los temas de hoteles de interior, que también lo tocamos en la edición anterior. Hemos vuelto, yo creo, aumentando su contenido. Ahí también agradecer a Álvaro Arroyal, que creo que ya se ha ido de hype, bueno, y darle la enhorabuena por el premio recibido. Muchas de las empresas que han estado aquí, como Telefónica, como Geban, a La Red. Bueno, agradecer también, como no, a MB3 Gestión, a Francisco Morcillo, en la mesa genial con la que hemos comenzado esta mañana, que es una de las grandes conclusiones y de los hitos del evento de haber podido tener la plataforma de inteligencia de destino como una referencia y seguir creando sobre ella. De ahí han salido también importantes conclusiones. El hecho de ser un evento ibérico lo hace muy diferencial respecto a otros eventos que celebramos. Me refiero, más que nada, a los que tenemos desde Ametit. Unidos, desde luego, vamos a salir muchísimo más reforzados. Ya estamos viendo la conectividad que tenemos con Portugal tan grande, de lo pequeño a lo grande, de la pequeña población a la grande, todo lo que hemos visto de territorialidad, donde la tecnología es una herramienta fundamental para unirnos, lo hemos visto en la plataforma inteligente de destino, que la tecnología es un habilitador precisamente para que se vean reflejadas pequeñas empresas turísticas en destinos también pequeños, pero también expandiéndolo a lo grande, a nivel comarcal también. Ahí tenemos en la tecnología un gran aliado. Yo me callo aquí porque la verdad sería muy largo de contar y de resumir todo lo que hemos visto, pero nos quedamos con eso, ¿no? La tecnología es un gran aglutinador, una gran herramienta para toda esta cohesión que estamos persiguiendo, para ese sueño, ¿no, Paco?, que todos compartimos. Enrique, tu presencia, como siempre, en estos foros nos aporta muchísima riqueza. La verdad es que agradecerte, agradecerte que hayas estado aquí y nos gustaría que tú también nos dieras tu visión y tus conclusiones. Bueno, las conclusiones las pondrá después el director, ¿no? Pero sumarme a lo que ha dicho antes nuestro compañero de OMETIC, que para mí también es un honor estar con vosotros, Adolfo, y dos pinceladas solo, ¿no? El que se ha insistido ahí sigue existiendo muy a mi pesar, que llevo toda mi vida combatiendo contra eso, lo del tecnocentrismo, ¿no? Si se fijan ustedes, todo lo que ha pasado aquí, cuando alguien habla de accesibilidad y dice, no, la tecnología, no, no, no. No, sus valores, el que usted piensa que hay que atender a esa gente y que esa gente tiene derecho a, es lo que hace que usted busque una solución y esa solución luego se sustenta sobre tecnología en parte. Pero el arranque son los valores, es una cuestión normativa, un deber ser, o es una política pública o lo que sea. Entonces, yo siempre he de irse el paso para atrás porque siempre parte de eso, sin ideas no hay nada, ¿no? Y luego el reivindicar un poco las políticas públicas y un segundo componente, que nosotros cuando hemos trabajado con la plataforma, ahora, antes con el concepto de destinos turísticos inteligentes, antes con el modelo español de ciudades primero y territorios inteligentes después, siempre parte de una concepción. Es que basándote en análisis académico, basándote en las experiencias, en conceptos que circulan por el mundo, lo primero, cotejarlos. En ciudades inteligentes, descubrir que las tonterías que se decían de que las ciudades iban a tener muchísima gente y que entonces esa presión enorme de la gente haría que los servicios públicos colapsaran, pero que no había que preocuparse que la tecnología acudiría a nuestro socorro y que decía todo el mundo mecánicamente, hasta que llegábamos nosotros, y que fue decir, oiga, ¿usted en qué país vive? ¿En qué conjunto de países vive? ¿Qué ciudades del mundo conoce usted que crezcan? Porque las ciudades decrecen y envejecen en el común de los casos. Y tenemos nuestro país y otros mucho, Francia, que está en el sujeto ahora en mucho debate, de muchas ciudades que se salen de la cadena mundial, y la gente habla ya de la Francia periférica, de ciudades que viven en una realidad de la globalización, Burdeos, París, Marseille y otras que viven en otro país. O sea, directamente es que no, es que se han extendido. No es que vaya usted mejor o peor, es que está en otra realidad. Bueno, pues eso que era la verdad, nos lo planteamos, entonces las ciudades decrecen y envejecen y luego, ¿qué dijimos? ¿Qué es lo que hace que las ciudades en nuestro país tengan una presión en sus servicios públicos? ¿Y qué han resuelto magistralmente y lo ha resuelto magistralmente la gestión pública y no la tecnología? Pues tenemos el turismo, que hace que ciudades de 5.000 pasen a 50.000, a 100.000 habitantes y todo funcione. Y las dificultades que tiene un alcalde, piensen, por ejemplo, que Benidorm legalmente no es una ciudad turística, que es contraintuitivo, pero les reto a que miren si lo que digo es falso. Legalmente no son turísticos. Bueno, con todo eso en contra, con las dificultades que habrá muchos gestores públicos en la sala, que tiene que contratar policías municipales, que juegan con todo eso y todo funciona. Hemos sido capaces de desalojar el país, 800.000 personas a su casa en 24 horas sin problema. O sea, lo hemos hecho muy bien y no reivindicamos ese peso. Bueno, los conceptos hay que probarlos y después, como el de ciudades inteligentes y otros, evaluarlos. Entonces, el otro día aquí di alguna pincelada. Me gustaría que el año que viene, que ya tendremos más investigación, lo podamos hacer mejor. Nosotros tuvimos una idea, es un modelo, tiene una teoría de la intervención. ¿Por qué creemos que si hace uno determinadas cosas, pasan determinadas cosas? Las ponemos en práctica porque convencemos a la gente y qué es lo que pasa después. Y entonces ya tenemos cosas que han pasado bien y cosas que no terminan de pasar y algunos... Entonces, evaluar es fundamental. Y luego el último tema es las definiciones. Nos volveremos a enredar en líos. La de la batalla del Big Data la he perdido, pero la de la inteligencia artificial la voy a dar desde el primer día. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Big Data? Y entonces, claro, los que lo hemos leído, yo soy solo sociólogo, pero vamos, que he leído 15 o 20 libros del tema y sé lo que es. Big Data es una cosa muy concreta, que es grandes volúmenes de datos, para empezar, grandes de verdad, y establecer correlaciones, que no sabes por qué dos cosas correlacionan. No hay causalidad, con lo que rompe todos los esquemas de razonamiento habituales. Y entonces, cada uno que habla de Big Data, y aunque quedo impertinente algunas veces, le preguntan a la gente, ¿me dices, por favor, qué dos grandes grupos de datos has encontrado en el ámbito del turismo? ¿Qué correlaciones has establecido con la que has hecho qué cosa? Y si no he dejado de hablar de Big Data, estás hablando de estadística descriptiva, tío, que es otra cosa muy noble, pero que no es esto. En inteligencia artificial, lo mismo. Por ir a un libro en castellano, de lo mejor que hay, de ética para máquinas. Solo se puede hablar de inteligencia artificial, por ejemplo, la minería de datos no es inteligencia artificial, cuando tú pasan cosas con un algoritmo que tú no sabes qué pasa dentro de la máquina. Además, esos algoritmos funcionan mejor que los que saben lo que pasa. Pero el no saber lo que pasa, pues tiene también inquietantes consecuencias, porque claro, ¿ahí qué está pasando eso? ¿Y qué valores hay que no controlan? Pues ese tema lo tenemos que hablar en serio, primero con definiciones, porque si no nos metemos otra vez en la jerga californiana esta de que no lleva a ningún lado, de que todo el mundo habla de lo mismo, la del metaverso, bueno, ya está bien, de bromas. No, porque son la mitad, son bromas. ¿Eso qué es? Y luego, muchas veces son, el tipo que lo plantea lo tiene muy claro y el modelo de negocio siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Las optimizaciones son que tú vas a dar paro, tú también, en ese va la siguiente ronda y yo cobro. Entonces, todo perfecto. Pero bueno, que seamos serios, ¿no? De qué implicaciones tiene. Entonces, por concluir, por mi parte de ello, que me he pasado muy bien, que me he divertido mucho, que como siempre aprendes mucho de la grandísima gente, la base, el capital social que tiene este sector, el turismo, que está muy acostumbrado a colaborar y los ruegos para el futuro serían, pensemos que todo nace de nuestras ideas, de nuestros valores, de nuestra convicción, de nuestro empuje, de los sueños que decía el director. Uno. Segundo, ¿qué hay que evaluar? Primero, uno formula teorías de la intervención, formula modelos y luego tiene que ver si eso se corresponde o no con lo que pasa, no cambiar simplemente de palabra porque te aburres de la palabra, y tercero, ser rigurosos con los términos, ¿no? Si hablamos de Big Data, que la gente sepa de lo que habla, que lo busque en Wikipedia, tío. Es un rato, ¿no? Porque si no entramos en un bucle que nos lleva a hablar de nada, ¿no? Y bueno, que el año que viene, pues con el director, espero que nos veamos por aquí. Muchas gracias. Director. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría decir, me sale una palabra. Gracias. Este congreso ha sido precisamente un proyecto coral. Un proyecto coral y quiero empezar a dar las gracias a nuestros dos partners estratégicos, tres partners estratégicos en este congreso. A Segitur, del Ministerio de Turismo, a METIC y también a VANTE. Pero, sobre todo, lo hago extensivo también. Este congreso no hubiera sido posible sin este trabajo de partenariado, de cooperación efectiva. Pero quiero dar las gracias, sobre todo, también a todos los ponentes. En primer lugar, al compañero que acaba de intervenir, compañero Pablo, a la concejala de turismo de guarda, al que nos ha hablado de turismo accesible, a Virosta, a Palmira, que nos ha hablado de todo lo que es las vías verdes. Quiero dar las gracias también a las empresas de Alentello, a Turismo Azul, a Arche y a Palacio, a tantas empresas tecnológicas, a tantas experiencias brillantes que hemos tenido aquí estos días. Y quiero hacer extensivas también las gracias a todo el equipo de la Dirección General de Turismo, a Adela, a Margarita, a Olga, a Marisa, a Cristina en este Palacio, a la gente que ha estado en el catering, también a las personas que han soportado toda la parte tecnológica. Pero, sobre todo, gracias a los participantes. A los participantes de jóvenes que han estado aquí, de históricos, como Eugenio, a la Agencia de Viajes, a Teo, a tanta gente de España y Portugal que han estado a lo largo de estos dos días 356 personas. Por lo tanto, en primer lugar, gracias. En segundo lugar, me preguntas por las conclusiones. Pues yo os digo que va a haber diez conclusiones que ya las tenemos, que mañana vamos a hacer la nota de prensa. Ahora, tranquilo, no las voy a leer, pero sí voy a sobrevolar por ellas. Sí voy a sobrevolar por ellas. Y voy a partir de una frase. Una frase que me gustaría quedar aquí. Partimos de una inspiración. Hemos hablado siempre del concepto, Enrique, del contexto. Y yo me remito a Kennedy. No te preguntes qué puede hacer tú por tu país, qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Bueno, pues yo creo que de Ibertur, inspirándonos en la frase de Kennedy, tendríamos que decir una gran conclusión, que es qué podemos hacer juntos por el turismo, por los ciudadanos, por las empresas, por los autónomos, por este gran país que es España y Portugal. ¿Y qué podemos hacer juntos? Y este es el cambio. Un turismo con valores. Con el valor de la cooperación. Con el valor de la innovación. Con el valor de la humildad. Aquí se han presentado muchos proyectos. Muchas iniciativas. Se ha hablado de muchos dineros. Pero lo importante es la evaluación de las políticas públicas. Lo importante es la evaluación de las políticas privadas. Lo importante es ser humildes. Y para saber que necesitamos evaluar para hacer una mejora continua. Nosotros, los extremeños, que tenemos esa vocación universal, que tenemos esa vocación de descubrir América, os queremos hacer un planteamiento. Está en una de las conclusiones. Tenemos una gran oportunidad. Os decía el primer día que es, en primer lugar, la gran oportunidad es entender el cambio. Estamos ante un gran parteaguas de la historia. La COVID ha sido el gran parteaguas que ha habido un antes y un después. Por lo tanto, esa gestión del cambio, esa gestión de cómo podemos mejorar cada empresa, cada establecimiento, cada política pública, cada territorio, es fundamental. Y estamos en un SOS de emergencia climática. Por lo tanto, no tenemos derecho a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, un mundo peor. Y el turismo, la industria turística, incide en el agua, en el medio ambiente, en el cambio climático, en la huella ecológica. Y, en este sentido, las políticas de utilización del agua de manera racional es fundamental. Por eso, la primera conclusión va en la línea del turismo azul. De la gestión inteligente del agua, de la gestión responsable del agua. Es el gran tema del agua dulce para los próximos 50 años. Y el agua como recurso turístico. Pero también plantear ahí, precisamente, una oportunidad que nos da la importancia del dato. Con esa plataforma que hoy nos ha presentado Segitur aquí, en Ibertur, plataforma inteligente de los destinos. Tenemos la herramienta y esa nueva oportunidad. O también la innovación y el emprendimiento de productos turísticos nuevos. Como es todo ese planteamiento del building, del astroturismo, de las vías verdes, de accesibilidad para todos. O esa cooperación entre destinos y empresas. Nuevas alianzas, una nueva gobernanza, nueva gobernanza de los destinos. Este no es un tiempo de colgarse medallas de quién hace qué para presumir. Este es el tiempo de colgarse una gran medalla colectiva para hacer de los territorios unos territorios resilientes. Por eso, Naciones Unidas acaba de declarar un día, en febrero, el mes de la resiliencia turística. Por lo tanto, los grandes retos no los vamos a lograr haciendo discursos unilaterales. Por aquí las empresas, por aquí las políticas públicas, por aquí los ayuntamientos, por aquí las diputaciones, por aquí los gobiernos regionales. No, el gran éxito va a estar hacer unos territorios resilientes. Vendrán nuevas crisis. Tenemos ya algunos retos importantes, pero lo importante son los valores, son la actitud de respuesta. Y en este sentido, ahí tenemos una gran oportunidad. Termino diciendo, la cooperación peninsular, la cooperación peninsular en todos los niveles, ayuntamientos con ayuntamientos de la raya, diputaciones, junta España-Portugal, en esa última firma que han hecho los gobiernos de España y Portugal, en esa estrategia de turismo sostenible de España y de Portugal, es nuestra gran oportunidad. Estamos a veces cansados de que vengan algunos a decirnos, no sabéis lo que tenéis. ¿Cómo que no sabemos lo que tenemos si vivimos en estos territorios porque queremos, no nos queremos marchar de aquí porque aquí queremos construir el proyecto de futuro para nosotros y para nuestros hijos? Pero tenemos que posicionarlo y pasar del discurso a lo concreto. Tenemos una oportunidad magnífica de la cooperación de España-Portugal. ¿Cómo hemos visto hoy esos productos de senderismo? Ese hotelazo ahí en el Alentello, ayer también en Aqua et Olium o la de esa de Don Pedro. Pero hay que ser ambiciosos. Queremos que el mundo conozca que hay un destino que es el mejor del mundo, que es la península ibérica, que en el año 2019 tuvo 115 millones de visitantes. El mejor destino del mundo para apoyar a los territorios. Y esto lo tenemos que contar y esto lo tenemos que comercializar y esto tenemos que ser capaces de decirle, sabemos lo que tenemos en nuestros territorios de interior, estamos aquí porque los estamos transformando juntos. Las empresas, las administraciones y vamos a compartirlo con vosotros. Vamos a compartir nuestro paraíso, el paraíso interior, con vosotros. Termino con dos últimas conclusiones. El valor de la experiencia, el valor de la experiencia turística. Solo lo que vivimos es lo que recordamos. También la formación, lo decía el presidente Vara, tenemos ahí un reto impresionante, impresionante. Formación, empleos y más en el medio rural que hay menos capacidad. Por lo tanto, ese reto lo tenemos que abordar juntos y lo vamos a solucionar y lo vamos a abordar. También el turismo regenerativo, el turismo regenerativo, que es la conclusión número nueve. Esto nos va de tecnócratas que digan lo que hay que hacer. Queremos incorporar a los turistas, a los turistas al proyecto de resiliencia. Queremos incorporar a las comunidades locales. No hacemos algo para los demás, hacemos algo con la gente y cooperamos para ganar. Vecinos, turistas y administraciones y empresas. Y por último, termino. ¿Todo esto para qué lo hacemos? Para generar riqueza, empleo, oportunidad y para luchar contra la despoblación. Tenemos que poner en la agenda pública, no solo los grandes destinos de grandes ciudades, las pequeñas ciudades como las que hoy tenemos aquí en el interior, Ébora, Cáceres, Plasencia, todas estas ciudades pequeñas del interior, en ese Miss Urbano Rural, en ese Miss Urbano Rural tenemos derecho al futuro. Tenemos derecho al futuro. Y ayer daba un dato el presidente, y con esto termino. Hay 100.000 empleos directos ahora mismo en la Euroregión, en Centro, Alentejo y Extremadura. Tenemos que generar oportunidades para los hombres, para las mujeres, para los jóvenes en estos destinos de interior. Lo vamos a poner en la agenda pública. Y gracias por vuestra contribución a las diez conclusiones de Ibertur. Director, antes de preguntarte si nos vas a emplazar para el año que viene, quiero de alguna manera agradecer a esta tierra que nos ha acogido, y que es una tierra maravillosa, hacerlo para dejarnos un buen sabor de boca antes de irnos. Y es un botón de muestra. Es algo que visitó ayer el presidente de la Junta de Extremadura, y es un nuevo producto turístico de aquí de Extremadura. Yo diría de ver este vídeo junto, porque verdaderamente la belleza es indescriptible y vale la pena verlo. Aplausos. 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 Es una imagen de la innovación de los que soñaron hace 20 años este palacio, que solo está asentado en 400 metros cuadrados y tiene 7.500 metros cuadrados. Y es una ventana abierta que se ve desde aquí, desde detrás del escenario, al río Jerte, a los berrocales, a la naturaleza. Por lo tanto, el futuro es de los soñadores, el futuro es de los valientes, el futuro es vuestro. Os invito a 2024. Ibertur. Muchísimas gracias.